Gracias a la copa como si fuera suya, claro que sí Eso es lo más Hay un beso muy importante a la familia Mendoza, claro que sí A la familia Montes, el López, sí Recuerdo cuando te vi en el salón Tu sonrisa y su voz se iluminaba Recuerdo cuando escuché tu linda voz Parecía que un ángel a mí me hablaba Desde entonces no sé qué paso De mi parte todo mi mundo cambió Y es por eso que confieso que salgo Me enamoré de tu sonrisa bella y la vida Un día en los ojos me hacen suspirar En ti he encontrado a alguien muy especial Te esperaré hasta que tú me puedas contestar Mi niña linda te quiero envenenar Un día en mi vida por poderte amar Tal vez, tal vez, lo escribo como espinos a más Que mi voz no se parece a nadie Y yo, ah, no importa, te voy a atrapar Tal vez, seré un poco más borracho que los míos Tal vez, quiero un día como al andro a menos Para demostrar lo que te quiero Y yo sé Que no vayan a confundirme con Fidel Porque jamás llegué a pegar como el Daré Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Lo escribo como espinos a más Que mi voz no se parece a nadie No me importa, te voy a atrapar Y yo sé Que no vayan a confundirme con Fidel Y que no me pidas nada, Maribel Pero un sueño de que un día Puede ser el único que yo sé Y nos fuimos Claro que sí, Maribel se me enamoró Tal vez, temas originales ¿Cómo no? Si vamos, Martín Castillo está en el corazón Gracias, el único que me apoya Martín Castillo y la delincuencia Martín Castillo y la delincuencia ¿Qué tal? Martín Castillo en el corazón